hola y bienvenido mi nombre es megan y soy estudiante de farmacia en la universidad edwardsville del sur de illinois en este vídeo voy a presentar algunas preguntas comunes sobre la vacuna COVID-19 voy a hablar sobre las vacunas que están disponibles actualmente en los estados unidos a partir del 10 de marzo de 2021 es importante comprender que estas vacunas se fabrican para que el cuerpo pueda reconocer partes del virus COVID-19 y protegerlo de enfermarse qué son las vacunas contra del COVID-19 Pfizer y Moderna son vacunas de de ARN mensajero y estas vacunas no contienen el virus y no puede contraer COVID-19 por la vacuna las personas deben recibir dos inyecciones con un intervalo de varias semanas para una protección completa la eficacia de estas vacunas después de completar la serie es del 95 por ciento la vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna de vector viral que se administra en una sola inyección utiliza una versión en ofensiva de un virus para entregar instrucciones importantes a nuestras células esta vacuna no contiene el virus de COVID-19 y no puede contraer COVID-19 por la vacuna la eficacia de este 85 y 5 por ciento después de una dosis quien está produciendo la vacuna ahora hay tres fabricantes que están produciendo la vacuna Johnson & Johnson Pfizer y Moderna la vacuna de Johnson & Johnson es una dosis las vacunas de Pfizer y Moderna son dos dosis para Pfizer o Pfizer las dos inyecciones tienen una diferencia de 21 días y para Moderna las dos inyecciones tienen una diferencia de 28 días los efectos secundarios más comunes incluyen dolor de brazo dolor de cabeza fatiga inflamación de los ganglios linfácticos náuseas y o fiebre los efectos secundarios de las vacunas son una parte natural del proceso y muestran que la vacuna está funcionando los efectos secundarios son más comunes después de la segunda dosis y las vacunas Pfizer y Moderna puede tomar ibuprofeno o acetaminofén para el dolor y la fiebre si lo necesita si ya tuve COVID-19 debo vacunarme contra el COVID-19 si debería vacunarse más allá de que haya tenido COVID-19 o no esto se debe a que los expertos todavía no saben cuánto tiempo dura la protección que el organismo genera después de enfermarse y recuperarse del COVID-19 si ha tenido COVID-19 recientemente se recomienda esperar 10 días después de que comiencen los síntomas y no tener fiebre hasta 24 horas antes de recibir la vacuna ¿La vacuna va a alterar mi ADN? No. Las vacunas de ARN mensajero trabajan en el citoplasma de la célula y nunca entran en el núcleo de la célula donde reside el ADN o su material genético. La vacuna no entra la era alia del ADN ¿Necesito llevar una mascarilla después de vacunarme? Sí. Es importante que todos sigamos usando todas las herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia mientras aprendemos más cerca de cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 en condiciones reales. Los expertos también están analizando cuántas personas se vacunaron y la forma en que el virus se propaga en las comunidades. Además, todavía no sabemos si vacunarse contra el COVID-19 evitará que transmita el virus que causa el COVID-19 a otras personas incluso si usted no se enferma. Después de recibir la vacuna contra el COVID-19, ¿Daré positivo en la prueba viral de COVID-19? No. Las vacunas no contienen el virus y no pueden causar una prueba COVID-19 positiva. La prueba solo dará positivo si tiene la enfermedad. ¿Puedo vacunarme contra el COVID-19 si estoy embarazada? Sí. Si está embarazada, puede optar por vacunarse cuando llegue su turno. No hay evidencia de que los anticuerpos generados después de vacunarse contra el COVID-19 causen algún problema en el embarazo. No existe evidencia de que las vacunas provoquen problemas de fertilidad como efecto secundario y esto incluye a las vacunas contra el COVID-19. Si duda de vacunarse, hablar con un médico podría ayudar a tener más información en la cual pasar su decisión. Si está embarazada, amantando o dando el pecho, confirme con su médico si debe recibir la vacuna COVID-19. ¿Puedo vacunarme contra el COVID-19 si yo recibí otra vacuna recientemente? En este momento, los CDC recomiendan que las vacunas COVID-19 se administren solas con un intervalo mínimo de 14 días antes o después de cualquier otra vacuna, incluida la vacuna contra la gripe. La única excepción es la vacuna contra el tetanus para el tratamiento de una herida u otra lesión. ¿Cuánto cuestan las vacunas? Las vacunas de COVID-19 son gratis. El gobierno federal ofrece la vacuna sin cargo a todas las personas que viven en los Estados Unidos. Puedo recibir la vacuna si soy un inmigrante indocumentado. ¿Cuáles son los documentos necesarios para recibir la vacuna? Sí, todas las personas, lo siento, todas las poblaciones de los Estados Unidos, incluyendo las personas indocumentadas, pueden recibir la vacuna. Los centros públicos de vacunación no informarán al gobierno del estado migratorio. Puede recibir una vacuna incluso si no tiene seguro, licencia de conducir o número de seguro social. Es posible que necesite una forma de identificación como su pasaporte u otra. Es posible que le pregunten dónde vive y otras preguntas para obtener información de todos. Si no tiene una forma de identificación, pregunte si es necesaria una identificación al registrarse. ¿Dónde puedo obtener más información en español sobre la vacuna? Entre al sitio web de la vacunación de Missouri y seleccione Translate para cambiarlo al español aquí y también aquí al enlace de los CDC. Gracias por ver mi video y espero que esto le ayude a elegir vacunarse. Entiendo que es una decisión muy personal, así que haga lo que sea correcto para usted. Gracias. Hola. ¡Gracias! Gracias.